Este es un contenido hecho para los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música. Hoy voy a explicar la lección número 9 del libro número 1 de Popper, de los 15 fáciles. Básicamente en esta lección tengo un golpe de arco que se repite a lo largo de toda la pieza. Entonces serían dos cortas, dos ligadas, dos cortas, dos ligadas, pero la figura que tengo con las dos ligadas tiene un acento en la primera de cada dos. Entonces haciéndolo despacio serían cortas, corta, corta, acento con velocidad de arco, corta, corta, acento. Entonces debo de tener cuidado con el desplazamiento, con el desplazamiento de cortas, ligadas, cortas, cortas, ligadas, cortas, ligadas. Siempre con la distribución de arco, ¿verdad? Entonces serían cortas. Entonces, como la arcada con punto, siempre que hay espicato, no es una arcada que sea lenta, debo tratar de meter este espicato a una velocidad más rápida. Entonces, básicamente lo que me está solicitando el estudio es utilizar menos arco. Mientras más arco utilice yo, más dificultad voy a tener para poder manejarlo y va a tender a ensuciarse un poco más el sonido. Entonces este sería el estudio número nueve de Don Sao. Ahora voy a pasar a Popper a explicar un poco sobre cómo funciona el estudio número cinco. Entonces, este estudio nosotros lo vamos a trabajar con círculos de antebrazo. Es decir, que vamos a partir de la mitad del arco hasta la punta. Entonces, todos los círculos de antebrazo se van a generar a partir de la mitad del arco, siempre y cuando yo toque de una cuerda grave a una aguda o viceversa, ¿verdad? Entonces, círculo es, por ejemplo, estoy de Sol a Re. Ustedes pueden ver, aquí se van dibujando los círculos, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de suavizar este movimiento, tratar de que los círculos no sean bruscos, sino que sean muy ligeros y a la vez muy pegados a la cuerda. Entonces, en la lección número cinco de Don Sao, por el momento no vamos a hacer explicato, no las vamos a hacer cortas, sino que nos va a ayudar a manejar estos círculos de antebrazo. Entonces, si ustedes pueden ver, voy a pasarme de una cuerda a otra para que puedan ver el manejo de estos círculos. ¿Por qué es importante hacer los círculos de antebrazo a partir de la mitad del arco? Porque precisamente necesitamos este movimiento. Este es un movimiento muy ligero, un movimiento muy delicado. Si nosotros lo hiciéramos en el talón, el movimiento es muchísimo más brusco. Voy a mostrárselos únicamente para que puedan ver la diferencia entre trabajar en el talón y trabajar a partir de la mitad del arco. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, este movimiento es un poco más tosco, es un poco más pesado. En cambio, a partir de la mitad del arco es un poco más liviano. En relación a estos dos estudios que he presentado el día de hoy, tanto el número 9 de Popper como el número 5 de Otsauer, son estudios que nos permiten ver golpes de arco, ver arcadas. En el caso de Popper, arcadas que son un poco más ligeras. Y en el caso de Otsauer, arcadas que nos permiten a nosotros desplazamiento de arco. Lo que les aconsejo siempre, independientemente de lo que ustedes estén tocando, ya sea un estudio, una sonata, cualquier cosa, siempre estudien lo lento. Siempre acostúmbrense a estudiar lento y posteriormente pueden ir subiendo gradualmente la velocidad. Pero yo no les recomendaría que estudien de un solo rápido, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos decodificar lo que vamos a hacer para poder afianzar la destreza que necesitamos a la hora de interpretar el estudio o la pieza, ¿verdad? Entonces, siempre lento nos permite conocer los mecanismos que necesitamos para desarrollar adecuadamente un estudio o la obra que nosotros querramos montar, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante que tomen esto en cuenta para cualquier cosa que ustedes estén estudiando. Siempre empezar a verlo lento. ¡Nos vemos!